Un día después de que Siria anunciara que el 10 de abril comenzará a aplicar el plan de paz del exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el director de la Cruz Roja Internacional visita Damasco y lo hace con la idea de mejorar el acceso del organismo a zonas afectadas por la violencia, que según afirma el propio gobierno, es producto de grupos armados financiados por Catar, Arabia Saudita y Occidente. Kof Kellenberger desarrolló este martes encuentros bilaterales con funcionarios sirios buscando, entre otros aspectos, alcanzar un alto el fuego temporal de dos horas diario para hacer llegar las ayudas humanitarias a los afectados, una meta que el gobierno sirio se comprometió a cumplir. El gobierno sirio ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con las organizaciones internacionales y recientemente el acuerdo con Kofi Annan. El problema está en que la otra parte no se compromete a los acuerdos. Los grupos armados siguen las instrucciones de Catar, Arabia Saudita y Turquía de no suspender la violencia. La Cruz Roja Internacional, contando con el apoyo del gobierno sirio, ha podido llegar a muchas zonas de tensión y ha podido intensificar su trabajo en ofrecer la ayuda humanitaria a gran parte de los damnificados y las víctimas. Los voluntarios de la Cruz Roja en Siria afirman que el gobierno del presidente al-Assad facilitó su labor humanitaria en todas las zonas de tensión en cooperación con la media luna roja siria, una opinión que la oposición nacional no comparte. La Cruz Roja Internacional, contando con el apoyo del gobierno sirio, ha podido llegar a muchas zonas de tensión y ha podido intensificar su trabajo en ofrecer la ayuda humanitaria a gran parte de los damnificados y las víctimas de la violencia. Apoyamos los esfuerzos de la Cruz Roja Internacional en Siria. Son esfuerzos humanitarios que no tienen que ver con la disputa política en el país, razón por la cual pedimos de las autoridades y de los grupos armados cesar el fuego y facilitar la labor de este organismo internacional. Además de cooperar con la Cruz Roja Internacional, el gobierno sirio aceptó recibir esta semana un equipo de técnicos de la ONU para supervisar el cumplimiento del plan de Anand, pasos que fueron respondidos con un notable incremento de actos de violencia por parte de los grupos armados. Hisham Wanous, Telesur, Oriente Medio.